Bikiner entregó el primer CL-215 modernizado al CL-415 AF al primer cliente. Bridger Aerospace de Montana operará el avión en la temporada de incendios forestales de los Estados Unidos. Longview Aviation ha entregado el primer CL-415F a las compañías de aviación Bridger Aerospace Group. Longview Aviation. Longview Aviation Services, LAS, y Bikiner Limited de Victoria en la provincia canadiense de Colombia Británica han entregado el primer CL-415F al grupo de lanzamiento aeroespacial Bridger Customer de Boseman en el estado estadounidense de Montana. En 2018, el cliente firmó pedidos y declaraciones de intención de comprar un total de 6 aviones de este tipo. Después de la conversión, el avión Amphibio con su nuevo motor Turbo Prop voló de a Botsford Spokane en el estado estadounidense de Washington, donde fue pintado con los colores de la compañía de Bridger Aerospace. El CL-415F luego voló a Boseman, donde el cliente lo recibió. Robert Mauracher, miembro de la junta de ventas y marketing de Bikiner, dijo, Estamos muy contentos y orgullosos de haber entregado nuestro primer Viking CL-415F a Bridger Aerospace a tiempo antes de la temporada de incendios forestales de América del Norte. La entrega de nuestro primer avión de este tipo fue la culminación de un proyecto de cooperación multifacético que se lanzó en 2018. Es una asociación sólida. Ahora esperamos agregar un segundo avión a la flota de Bridger en los próximos meses. Bridger quer hasta 6 CL-415F el CL-415F, en Anseda Real Firefighter o en español Bombero Aéreo Mejorado. Es un avión de extinción de incendios con propulsión turbohélice basado en el motor de pistón Amphibio CL-215. Longview Aviation Services ha desarrollado un kit de conversión para el CL-215 existente que transformó un CL-215 de cascadaros pasen a Botsford en un CL-415AF. Como parte de la conversión, el avión recibirá dos motores de turbohélice PW-123AF y una cabina Cogent Pro-Live Fusion. Además, todos los sistemas obsoletos de la aeronave aprobados de acuerdo con FAR-25 serán reemplazados y las estructuras establecerán cero horas. Las conversiones también incluyen un sistema de extinción. El CL-415F puede absorber más agentes extintores y, gracias a un sistema de eyección de dos aberturas, expulsarlos mejor que el CL-215. Para Longview Aviation Services, el programa CL-415F es solo un paso intermedio, con el cual la compañía quiere ganar experiencia. El objetivo de Longview Aviation es construir un nuevo bombardero de agua de última generación como un nuevo avión. El nuevo avión se llamará CL-515 y se basará en el avión anfibio de lucha contra incendios CL-415.